El pelotero tiene que responder cuando se le pone en la posición que se le está poniendo. Honestamente yo estoy cansado de que jugamos buen pelotero, buen juego. Eso ya tiene que salir por la ventana. Nosotros llegamos a competir con gente, vamos a decir, equipo más grande que nosotros, pero no más bueno que nosotros, ¿me entiendes? Entonces eso de que no, que jugar un tremendo pelotero, no, 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 ya estoy cansado de eso, ¿me entiendes? Es tiempo que nosotros nos agarremos como hombres, como peloteros, y esto le estoy diciendo a los peloteros míos, que si no les gustan, ese es el problema de ellos. Ya, ya estoy cansado de que fueron tremendos partidos, que casi ganaron, no, no, no. Ese juega es de nosotros y lo regalamos, ¿me entiendes? Entonces no hay excusa, pero no estoy contento. Juega tercera base. Tenemos gente que juega segunda base mejor que Manny, pero Manny es ofensivo un poquito más fuerte que los otros. Entonces cuando digo que movemos las fichas para ver dónde las podemos poner lo mejor que podamos, eso es lo que hicimos. Eso no salió. Yo soy de pelotero, ¿me entiendes? Yo soy de esos que yo acepto mis responsabilidades. De Manny yo acepto mis responsabilidades. El pelotero tiene que responder cuando se le pone en la posición que se le está poniendo. No puede haber excusa. Se le cayó un fly, sí, fue culpa mía. Se me cayó y ya. ¿Entiendes? Vimos el juego y todo el mundo tiene un trabajo que hacer. Nosotros no traemos turistas, traemos peloteros a hacer su trabajo, ¿me entiendes? Si él saca el línea, no me hace esa pregunta, ¿me entiendes? Entonces me la está preguntando porque fallamos. Esa es parte del juego. Yo no soy sabio. Yo solo pongo peloteros en posiciones para que ellos tengan éxito. No salió, no salió. Nada se puede hacer. Mira, como manager, yo no creo que hay un manager o un coach que puede metersele en la cabeza a un pelotero para saber, o el corazón de un pelotero para saber dónde está él, si está nervioso o se está volviendo loco, ¿me entiendes? Cuando ellos entran en el dogado, todo se ve calmo, tranquilo. Entonces uno va con lo que va. Uno trata de hacer sus cambios dependiendo de las situaciones y quién tenemos en banca. Tenemos dos peloteros cortos, se nos quebraron dos muñecas ayer. Entonces estamos un poquito cortos también en esa situación.